Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, tengan todos y todas. Esperaremos tres minutos mientras se conectan los demás participantes. Gracias. Durante el evento les aparecerá en la pantalla preguntas sobre la participación de las mujeres en el sector transporte. Les agradecemos responderlas y al final veremos las respuestas. Ahora vamos a tener la primera pregunta. En promedio, ¿qué porcentaje de mujeres participa en la fuerza laboral del sector transporte? Agradecemos responder algunas de las opciones. Gracias. 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 Buenos días. 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 Buenos días, tengan todos y todas. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la bienvenida al taller virtual Mujeres Trabajando en la Construcción y Rehabilitación de Infraestructura de Transporte, cuyo objetivo es facilitar el diálogo entre los actores públicos involucrados en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de transporte para compartir experiencias sobre la incorporación de mujeres en la fuerza laboral del sector construcción. Mi nombre es Sofía Fallas, trabajo en la División de Transportes del BID y seré la moderadora del taller. Como recomendación para mantener el orden de la sesión, se solicita tener el micrófono en silencio y realizar las preguntas por medio del chat, indicando el nombre e institución que representan y el nombre del expositor al que van dirigidas las preguntas. Al final del taller, tendremos un espacio en el cual los invitados los invitamos a realizar preguntas adicionales y comentarios. A continuación, tenemos las palabras de apertura del señor José Ramón Gómez, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Costa Rica, desde marzo del 2020. José Ramón se incorporó al BID en el 2005 como joven profesional y se desempeñó como especialista líder sectorial bajo la División de Energía en la representación de Panamá. Al señor Gómez, de esa nacionalidad colombiana, posee una maestría en ingeniería ambiental y una maestría en gestión de ingeniería, ambas de George Washington University. Adelante, José Ramón. Bueno, muy buenos días a todos. Señor Fomente, ministro, funcionario del Ministerio de Obras Públicas, colaborador de la unidad de ejecutoras, funcionarios de las municipalidades, expositores internacionales y nuestros colegas del Banco. Espero que les damos unos buenos días desde acá, desde San José, Costa Rica. Complacido de estar con ustedes en este evento. En nombre del BID, nos complace mucho contar con su participación en este primer taller para promover la participación de la mujer en la construcción y rehabilitación de infraestructuras en transporte en Costa Rica. En la última década, América Latina y el Caribe ha hecho avances importantes en cerrar las ventas de género, especialmente en educación y en salud. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Las mujeres latinoamericanas siguen enfrentando discriminación y violencia, especialmente en sectores tradicionalmente masculinos, como es el sector de la infraestructura. El reto es aún mayor como consecuencia del COVID-19. Debemos no solo proteger los avances que hemos realizado para promover la igualdad de género, sino también continuar este trabajo como parte esencial de la respuesta a la pandemia y la recuperación económica que se espera que llegue. Nosotros en el BID estamos muy comprometidos en los temas de igualdad de género. Es parte de nuestra misión y parte de nuestra cultura. Mejorar vidas sin promover la igualdad de género es una contradicción, ya que no podemos avanzar hacia el desarrollo si no contamos con la mitad de la población, las mujeres. La igualdad de género en la región, más que una tarea pendiente, es una decisión estratégica. Aumentar la participación de las mujeres en la economía garantiza mayores oportunidades de superación y contribuir al desarrollo nacional y, por supuesto, regional. Este taller se enmarca en el trabajo que realiza el banco en promover nuestros servicios de infraestructura que sirvan a hombres y mujeres por igual. Nuestras operaciones van más allá de construir carreteras o puentes. Queremos construir caminos, autopistas, puentes, aeropuertos que conecten personas, que mejoren la movilidad y la accesibilidad y que conviertan en fuentes de empleo para todos. En este sentido, consideramos que es crucial incorporar en el diálogo del desarrollo y del impacto e incluir la perspectiva de género en la agenda de infraestructura en la región y promover que mujeres y representantes de poblaciones vulnerables se involucren por igual en los procesos de definición de prioridades en materia de diseño y operación de la infraestructura, así como de garantizar que se beneficien de las oportunidades de empleo que genera en el sector. En el sector de infraestructura de transporte en Costa Rica, el banco tiene una cartera activa de 719 millones de dólares, que son principalmente para el desarrollo de proyectos de vías nacionales y vías cantonales. Por ejemplo, el programa de red vía cantonal consiste en el desarrollo de proyectos de infraestructura vial en zonas rurales, siendo a la vez un vehículo generador de oportunidades de empleo en las poblaciones locales, por medio del proyecto de microempresas de mantenimiento por estándares comunitarios, en el cual se fomenta la incorporación de empresas gestionadas por mujeres en la rehabilitación y mantenimiento de los caminos rurales intervenidos. Para que las acciones de género tengan más impacto, especialmente en el contexto que vivimos ahora, debemos alinear diferentes iniciativas del banco. Por eso, quiero aprovechar esta oportunidad para destacar que también estamos apoyando a Costa Rica en la creación de una iniciativa de paridad de género, que es una excelente oportunidad para impulsar las actividades que el sector de infraestructura está implementando. Esta iniciativa es un modelo de colaboración público-privada que busca reducir las barreras que impiden que las mujeres puedan acceder a oportunidades laborales, empresariales y de liderazgo en igualdad de condiciones. A través de esta iniciativa, buscamos identificar de manera innovadora y colectiva estas barreras y diseñar políticas públicas y prácticas empresariales que generen más y mejores oportunidades económicas para las mujeres. Durante las próximas horas, durante este evento, estaremos compartiendo experiencias y lecciones aprendidas para potenciar el impacto de incorporar mujeres en los trabajos no tradicionales en el desarrollo de la infraestructura de transporte. Hoy tenemos claramente una oportunidad de definir una ruta para que más mujeres sean parte de la fuerza laboral del sector. Aquí en Costa Rica vemos ese compromiso que existe y desde el BIC queremos reafirmar nuestro compromiso para apoyarnos. Queremos felicitarlos y patrocinar y seguir el mensaje que queremos continuar los esfuerzos para construir una sociedad y un sector con mayor equidad. Muchísimas gracias y les deseo la mejor de las suertes de las obras por venir. Muy amables y gracias por la invitación a este importante evento. Muchas gracias a José Ramón. A continuación tendremos las palabras del señor Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica. El señor Ministro es ingeniero civil con especialidad en ingeniería vial y de transporte. Con amplia experiencia en la materia. Ha sido Ministro de Obras Públicas y Transportes, Vice Ministro de Obras Públicas, Ministro de la Presidencia y Ministro de Hacienda. Adelante, don Rodolfo. José Ramón Gómez, para todas las funcionarias y funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo, a todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Obras Públicas y sus instituciones, representantes de la GIZ y de otras organizaciones, a los representantes y representantes de municipalidades y otras instituciones públicas que participan de este importante evento que agradezco enormemente la iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollarlo. Me parece trascendente. Ustedes saben el esfuerzo y la posición del gobierno de Costa Rica en la actual administración del presidente Carlos Alvarado por defender a ultranza la equidad de todas las formas a la no discriminación de ninguna naturaleza. que no conlleven a ningún tipo de discriminación. Y nosotros nos unimos a ese esfuerzo. Una de las cosas que me llamó mucho la atención a mí, de regreso a la función pública, estuve 20 años retirado, fue empezar a encontrar mucha mujer desempeñando cargos importantes en el ministerio y en las instituciones y desempeñando también funciones en la construcción de las ondas. Hubo un cambio enorme desde 20 años atrás. Muchos jóvenes profesionales y muchas jóvenes técnicas y muchas jóvenes participando en el desarrollo de las obras. Los recibí con una enorme complacencia. De hecho, siempre he caracterizado mi función pública por hacerme acompañar por mujeres jóvenes, sobre todo en el desarrollo de mis actividades públicas. Y más, me agradó cuando fuimos incorporando normativas en los carteles de licitación, requiriendo la participación de determinados porcentajes de mujeres en la ejecución de los contratos. De manera que era un llamado a la búsqueda de esa equidad necesaria, esa equidad que es un derecho para la mujer. Y desde luego que un seminario como este que aborde posibles iniciativas para mejorar esa participación, nos va a dar ideas y estrategias para darle continuidad a ese esfuerzo que ya hemos iniciado. De manera que estoy seguro de que van a tener mucho éxito en el seminario. Estoy seguro de que se oirán voces con la experiencia, inclusive ejemplos de otros lugares, de otros países en donde ha habido más avance. También yo quiero reconocer que la GIZ, antes de la GTZ, porque tuve la experiencia del trabajo que ellos hacían desde hace muchos años en las comunidades, le hicieron un enorme por capacitar a las poblaciones, a las comunidades, en donde se hacían contratos en aquel entonces bajo la modalidad de acuerdos entre municipalidades o comunidades y ministerios. Y en esos entrenamientos y en esa capacitación siempre se incorporó a la mujer. Y estoy seguro que hoy en día en los trabajos que están realizando, a la par del financiamiento y del empuje del Banco Interamericano de Desarrollo, estarán también dirigiendo esos esfuerzos a la ejecución de estas obras. Finalmente, darle el agradecimiento y el reconocimiento al Banco Interamericano de Desarrollo. Yo no pierdo la oportunidad en que pueda hacerlo. El Banco Interamericano de Desarrollo ha sido un socio, un amigo, un colaborador de los programas de desarrollo del Ministerio de Obres Públicas y Transportes. Y me encanta dar testimonio de ese acompañamiento, de esa gestión, siempre dispuestos. No hay ningún tipo de solicitud que no se busque la manera de darle satisfacción, de colaborar. Y a veces en unas instituciones que son débiles, como las que tenemos nosotros, tenemos que reconocer la debilidad institucional que tenemos. Sin ese tipo de apoyo, no sería posible manejar programas como uno desea manejarlos, buscando siempre la eficiencia, la efectividad en el uso de los recursos públicos. De manera que tenemos un amplio programa, y va a ser más amplio. Ya la Asamblea Legislativa está en camino de aprobarnos un crédito adicional por 350 millones de dólares, que ya tenemos en algunas de las obras. Hemos iniciado actividades que conduzcan al uso de esos recursos lo más antes posible. Y esperamos que haya muchas mujeres también que se beneficien de estos recursos. Estamos viviendo una etapa muy difícil para el mundo y una etapa muy difícil para Costa Rica con los efectos del COVID-19, tanto en el tema de la salud como en el tema de nuestra economía. Y yo espero que la sociedad y la clase política y la capacidad de país logre mantener el flujo de recursos para que nosotros seamos un buen impulsor del crecimiento de la producción y de la superación a los efectos del COVID-19 en nuestra economía y en nuestra sociedad. Y será tarea de hombres y mujeres empeñados en sacar adelante estos procesos de mejora en la construcción y en las obras de infraestructura y en la calidad de los servicios. que podamos hacer nuestra mejor tarea y que nos unamos en ese esfuerzo con el acompañamiento tan importante que nos da el Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias por la participación. Muy buena suerte y muchos éxitos en este seminario. Y además el mensaje es que cuídense mucho, ¿verdad? Cuídense mucho en la sala. Muchas gracias, señor ministro. Antes de iniciar las presentaciones, queremos compartir con ustedes el video Yo también quiero ser ingeniera. Alentamos a las niñas y mujeres a interesarse, estudiar y trabajar en ciencia, tecnología e ingeniería. Yo también quiero ser maestra y maquilladora. Me gustaría ser mamá, modelo, youtuber y veterinaria, bailarina. ¿Querés jugar un juego? Bueno, ¿qué juego? Imagínate una historia sobre esta mujer. Ay, tiene un monito. Se llama... Marilla. Se ve amable. Para mí trabaja en una alegría. Es peluquera. Tiene cara de trabajar de maestra. Doctora, sí. Tiene un novio. Me parece que tiene familia porque la veo feliz. ¿Le gusta jugar a la pelota con su nieto? Ella dice que es igual a nuestra directora del colegio. Es que tiene rulos como ella. ¿Ahora me cuentas quién era? Por favor. Yo te voy a dar para leer una frase que dice que hace en serio esa mujer. Mabel fue la primera ingeniera mujer en trabajar en una represa hidroeléctrica. Hidroeléctrica llamada Salto Grande. Ah, entonces ella no es doctora, ella ayuda con la electricidad. Cuando Blanca estudió para ser ingeniera, eran muy pocas las mujeres que seguían esa carrera. Luisa trabaja, trabaja para llevar electricidad al pueblo indígenas en Colombia. Oh, no me imaginé que era eso. Sí, yo fiquei impresionada. No pensé que ella se, que ella iba a ayudar con la electricidad. Los científicos, lo que yo sé es que... La mayoría son hombres. Pero a mí me parece que deberían haber más mujeres. Porque todas las mujeres tienen derecho de hacer lo mismo que los hombres. Todos pueden hacer lo mismo. Si quieren, si a alguno no le gusta, que no lo hagan. Capaz que de grande pueda ser ingeniera. A mí también me gustaría ser ingeniera. Capaz que sí, porque yo me sé todo sobre números. Como sé contar hasta 30. ¡Gracias! ¡Gracias! Esperemos hayan disfrutado del video. Para nuestra primera presentación, nos acompaña Laurín Montes, especialista de transporte del Banco Interamericano de Desarrollo, quien presentará sobre la vinculación de mujeres en trabajos no tradicionales, las ventajas y experiencias en la región. Gracias, Sofía, por la introducción. Dame un segundo que pongo mi presentación. Listo. Listo. Buenísimo. Bueno, veo que, como decimos en Nicaragua, tenemos casa llena y tenemos muchos participantes que pudieron conectarse al evento, ¿no? Es un gusto poder compartir a toda esta audiencia la estrategia de género y transporte que impulsamos desde el banco. Como mencionaba José Ramón en la introducción, la igualdad de género es parte del ADN del banco y concretamente en el sector transporte esto lo hemos traducido alrededor de dos objetivos fundamentales. Por un lado mejorar la movilidad urbana e interurbana de mujeres y hombres y por otro lado promover una mayor incorporación laboral de las mujeres en la cadena de valor del sector transporte. Al día de hoy la meta que tenemos como institución de desarrollo es que el 100% de los proyectos de transporte incorporen desde la fase más temprana la perspectiva de género, es decir, desde esa fase de diseño y posteriormente trabajar por supuesto de la mano con los ejecutores y con las contrapartes para asegurarnos la implementación de las diferentes actividades que se incorporen. Pero les quiero contar un poco la justificación de estos dos objetivos prioritarios que hemos seleccionado y que viene principalmente de la evidencia empírica que nos demuestra que transporte no es neutral en términos de género. Empezando por el hecho de que de la baja participación de las mujeres en el mercado laboral del sector, es decir, todos esos trabajos relacionados a la construcción y a la operación de infraestructura y de servicios de transporte. Normalmente cuando pensamos en este tipo de ocupaciones lo primero que se nos viene a la cabeza son los hombres y nos cuesta imaginarnos a una mujer trabajando en estos empleos tradicionalmente considerados masculinos. Y acá los números no nos dejan mentir, si vemos el promedio para América Latina y el Caribe, el porcentaje de mujeres que están empleadas en el sector transporte es inferior al 15%. Y cuando bajamos a revisar los números para el sector de la construcción es todavía más dramática la situación porque el promedio para la región es inferior al 3%. Entonces, estos números, digamos, nos hacen un primer llamado de atención pero aún así nos puede llegar todavía la pregunta de cuál es el problema con que las mujeres estén trabajando en otros sectores como educación o salud y no tanto como en el sector de la construcción. Y acá es importante tener en cuenta dos elementos fundamentales. Primero que esta concentración de mujeres y hombres en ocupaciones distintas, digamos, que se conoce como segregación ocupacional, genera unas pérdidas económicas importantes no solo a nivel nacional en términos del Producto Interno Bruto, sino incluso a nivel de las economías locales. O si lo vemos desde una perspectiva más positiva, si nosotros lográramos igualar o equilibrar esa participación laboral de hombres y mujeres, podríamos incrementar considerablemente el Producto Interno Bruto de los países. Y acá en la diapositiva ponemos un ejemplo que ha sido calculado para el PIB, un promedio para el PIB mundial. Por otro lado, los problemas de segregación ocupacional también tienen un impacto negativo en los salarios que reciben particularmente las mujeres y en ampliar esa brecha salarial. A lo interno del banco hemos hecho algunos ejercicios específicamente comparando el salario de hombres y mujeres en América Latina que están empleados en el sector de la construcción y un poco lo que encontramos acá es que había una diferencia que podía variar dependiendo de los países entre el 6% hasta números mucho más grandes con una diferencia de alrededor del 60%. Es decir, que una mujer recibe en algunos casos un salario 60% menor al que recibe un hombre por un trabajo igual. Entonces, con estos números en la cabeza, desde el banco hemos identificado cinco grandes áreas para operacionalizar acciones concretas que nos ayuden a reducir esas brechas de género en los mercados laborales del sector. Y empiezo por esta última de salud y seguridad ocupacional, donde básicamente acá nos referimos a garantizar la adecuación del espacio de trabajo para responder a las necesidades de hombres y mujeres. Y esto con cosas tan básicas como garantizar baños diferenciados en los campamentos de obra hasta otros temas más relacionados con protocolos de prevención y atención de la violencia basada en género en las obras de construcción. Una segunda categoría que tenemos acá es todo lo relacionado con concientización sobre igualdad de género orientado justamente a derribar esos estereotipos de género, ¿no? Como lo que mencionaba antes, que solo los hombres pueden ser ingenieros o que solo los hombres pueden trabajar en la construcción y que lo mirábamos también en el video del otro lado, digamos. Una tercera dimensión importante a considerar es todo lo relacionado con esa conciliación entre la vida laboral y familiar, ¿no? Por ejemplo, permitiendo horarios flexibles y de esa manera evitar penalizar a mujeres, pero también a hombres que puedan tener una carga familiar mayor, digamos. En cuarto lugar, tenemos esta dimensión de reclutamiento y desarrollo profesional. Aquí un poco el objetivo es tratar de hacer uso de medidas de discriminación positiva para atraer un mayor número de mujeres que entren como parte de la fuerza laboral del sector transporte. Y por último, un tema fundamental que es todo lo relacionado a institucionalización de la perspectiva de género, ¿no? Tanto desde el punto de vista del sector público, es decir, al interno del Ministerio de Obras y Transporte, por ejemplo, como al interno también de las empresas. Todos estos temas de institucionalización, por ejemplo, creando planes de acción de género y transporte, son fundamentales para garantizar la sostenibilidad de las diferentes intervenciones que queramos implementar acá, ¿no? A lo largo del taller vamos a ir viendo diferentes ejemplos y experiencias de otros países sobre cada una de estas dimensiones, pero un poco el mensaje con el que nos queremos quedar acá es que mientras aprendemos de esas experiencias, aprovechemos también este espacio para reflexionar viendo el vaso medio vacío en el mundo COVID, ¿no? Que lo mencionaban anteriormente el ministro y el representante. Tenemos ahora una oportunidad para tratar de tener un sector mucho más equilibrado cuando pensamos que el sector transporte puede ser uno de esos sectores claves para impulsar la reactivación económica de los países, ¿no? Entonces, todos esos empleos que vamos a crear a través de inversiones en el sector tienen que venir con una mayor participación laboral de las mujeres y tenemos que crear el camino, digamos, y crear las condiciones para garantizar eso. Darle mucho énfasis a esos trabajos que tienen una mejor remuneración y que nos pueden ayudar a reducir las inequidades, particularmente en las zonas rurales donde existen todavía altas tasas de pobreza. Y solamente para ir cerrando, les dejamos acá los dos proyectos de transporte que un poco fueron la motivación para desarrollar este taller, ¿no? En el sentido de que uno de ellos incorporaba como una de sus acciones específicas la creación de microempresas de mantenimiento rutinario y la nueva operación está enfocada en trabajar más desde el punto de vista de institucionalización con la actualización de la política de género del Ministerio y de la CNC. Yo cerraría por acá la presentación y quedo pendiente por cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, Laurín. Seguidamente tenemos a la señora Alejandra Caldo, especialista de la división de transporte en el Banco Interamericano de Desarrollo, quien compartirá los resultados generales de los pilotos de maquinaria pesada que el BID ha realizado en Bolivia, Paraguay y Nicaragua. Adelante, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a los organizadores de este evento por este espacio para presentar los pilotos de género que desarrollamos en el BID en los países de Nicaragua, Bolivia y Paraguay, ¿no? Como ya lo dijeron mis antecesores, o sea, vemos que la participación de las mujeres en el sector de transporte y en el sector de la construcción es muy baja, o sea, podemos decir que las mujeres están subrepresentadas en estos sectores, ¿no? Y eso es un poquito lo que motivó a todos estos pilotos de género ver, digamos, en el año 2015 tres operaciones que teníamos en el pipeline que estábamos preparando para probar en estos países y ver cómo los beneficios, sobre todo en cuanto a la generación de empleo, podían también trasladarse a las mujeres y no solo a los hombres de las comunidades donde las obras se están implementando, ¿no? Entonces, con eso en vista, se desarrollaron estos tres pilotos de género siguiendo, digamos, las premisas que tenemos, ¿no? Primero, vincular cada uno de estos pilotos a una operación de préstamo que tuviéramos en preparación en ese momento. Se eligieron estas tres operaciones. Diseñar los pilotos teniendo en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y tener en cuenta el contexto local y las necesidades sectoriales específicas durante el diseño y la implementación. Estos dos puntos, digamos, los tuvimos, sí, siguiente, gracias, Amanda. Estos dos puntos, conocer las necesidades del sector y las necesidades específicas de las mujeres, los llevamos adelante a través de un análisis de la cadena de valor, ¿sí? Es decir, en cada uno de estos pilotos de género hicimos un análisis de la cadena de valor, es decir, un relevamiento desagregado por sexo de los actores del sector de transporte y sus roles en cada uno de los eslabones. Todo lo que era el diseño, lo que era la construcción, lo que era el mantenimiento, lo que era la operación de las vías, las fiscalizaciones. Entonces, en cada uno de estos eslabones tratamos de cuantificar cuál era la participación de las mujeres en cuanto a número y los tipos de trabajo que realizaban, identificar las brechas de género, identificar las necesidades del mercado en cuanto a personal calificado y finalmente facilitar la definición y efectividad de un plan de acción de género a ser implementado en cada uno de los pilotos, ¿no? Paralelamente, luego de la experiencia, digamos, que tuvimos con estos levantamientos de la cadena de valor y con los desarrollos de los pilotos, hicimos un relevamiento más general en nueve países de la región, que son los que tenemos al costado derecho de la presentación y también hicimos este análisis para cada uno de los eslabones con la idea de tener, digamos, el relevamiento para futuras operaciones. Siguiente, por favor. Sí, bueno, ya entrando en los pilotos, vamos a decir que, bueno, que luego de este análisis de la cadena de valor focalizado en cada uno de los programas de infraestructura que teníamos en preparación, preparamos los planes de acciones de género correspondientes a cada uno de los países. Los propósitos comunes de estos planes de acción era elevar la competitividad sectorial a través de la capacitación de mujeres y hombres, promover la certificación de operadores, lo cual favorecerá a las personas beneficiarias a mejorar su situación profesional y económica. Muchas veces la capacitación por sí sola no es prueba suficiente para demostrar las habilidades, o sea, necesitamos una certificación que avale de que las mujeres y también incluso los hombres han tomado la capacitación, se han preparado y la puedan exponer como experiencia relevante en su currículum en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Entrando, digamos, un poquito en los pilotos de género, tenemos en Bolivia, fue el programa Bolivia L1102, era un programa de infraestructura vial del apoyo y gestión de la red vial fundamental. Hicimos el relevamiento de la cadena de valor en cada uno de estos eslabones, en los 20 gestores, vimos cuáles eran las participaciones de las mujeres. En las empresas constructoras, acá vimos los números más o menos son comparativos a lo que antes expresamos, que es una baja participación de las mujeres y principalmente en actividades de limpieza, de cocina, de tareas administrativas. Es decir, que estas mujeres no ocupaban cargos no tradicionales fuera de lo que mencionaba. Y cuando vemos cómo operaba el tema de la maquinaria pesada en Bolivia, vemos que la mayoría de las empresas subcontrataban a sus operadores. Y por ese motivo fuimos a las empresas proveedoras de maquinaria pesada para ver, digamos, cómo operaban. Y acá vimos que las empresas tenían cero participación de mujeres como operadoras de maquinaria pesada y que generalmente cuando alquilaban la maquinaria, lo hacían con su operador. También este programa tenía dos componentes adicionales, que era por un lado el tema de recaudos de peajes. Entonces vimos en vías Bolivia que había mujeres, un 35% de mujeres contratadas. Veíamos de que estas mujeres estaban dispuestas a desplazarse si tenían mejores oportunidades laborales. Y también analizamos las microempresas de conservación vial, donde teníamos 16% de mujeres en 472 microempresas de ocho personas cada una aproximadamente. Y con base a este relevamiento, el plan de acción de género específico estaba relacionado con las microempresas de conservación vial, desarrollo de las capacidades o la tecnificación de estas microempresas, sobre todo aquellas que tenían mujeres, en los temas de operación de puestos de peaje, mejorar, digamos, mayores conocimientos y tecnología para las mujeres en la aplicación de sus trabajos. Y luego hubo un programa de certificación y capacitación en maquinaria pesada, que incluía la capacitación y las prácticas in situ. Siguiente. Bueno, acá tenemos algunos de los testimonios y esto se puede repetir en todos los países donde desarrollamos los pilotos. O sea, como que las mujeres luego de estas capacitaciones se sienten muy empoderadas y se sienten muy orgullosas del trabajo que han hecho, tanto ellas como las familias, digamos, que los acompañan en todo este proceso. ¿No? Quiero cambiar mi futuro laboral, quiero tener mayores ingresos para poder sostener a mi familia. O sea, esos eran comunes, digamos, de las mujeres que participaban de estos procesos. Siguiente. Bueno, en Paraguay, como... Bueno, yo hoy estoy basada en Paraguay, o sea, este es el piloto que más de cerca llevo. Soy la jefa de equipo de este programa. También, bueno, hicimos el relevamiento de la cadena de valor. Veíamos de que el 20% de las mujeres, en el Ministerio de Obras Público había un 20% de mujeres y solo 3% en cargos directivos. Veíamos una baja participación de las mujeres en las empresas constructoras. Pero también acá en Paraguay vimos que había un déficit general de mano de obra, ¿no? O sea, como que había muchas obras viales en pipeline, digamos, en construcción, en proyectos, y había, digamos, un déficit de mano de obra. Tanto mujeres que no participaban, digamos, en estos trabajos no tradicionales, pero también faltaba mano de obra calificada en general, ¿no? Las empresas fiscalizadoras veíamos que también tenían una baja participación, y cuando uno iba a los campamentos de obra, los campamentos de obras estaban diseñados únicamente para que hombres pudieran pernotar en los mismos, ¿no? O sea, las mujeres que trabajaban en los campamentos generalmente lo hacían yendo a dormir a su domicilio. No estaban preparadas las instalaciones para recibir a mujeres, ¿no? Con base a eso, el Plan de Acción de Género, que consistió, digamos, en promover la participación de mujeres en trabajos no tradicionales, no solamente maquinaria pesada, acá es como que de este Plan de Acción de Género surgió de que había un déficit general de mano de obra, entonces como que hacía falta capacitar hombres y mujeres en otros trabajos distintos también a la maquinaria pesada, ¿no? Entonces, el Plan de Acción de Género, a través de los pliegos de licitación de las empresas contratistas, incluyó, digamos, las campañas de comunicación y sensibilización, incluyó la obligación de adaptar los campamentos, tanto dormitorios y baños por sexo, incluyó programas de capacitación, tanto a hombres y mujeres, en temas de maquinaria pesada, o sea, mínimo eran dos capacitaciones por empresa, ¿no? Una en una maquinaria pesada y otro en temas de laboratorio, topografía, seguridad ocupacional, incluyó el tema de pasantías subsidiadas y un componente de fortalecimiento del Ministerio. Bueno, en Nicaragua vemos los resultados de la cadena de valor, o sea, acá teníamos, observamos, digamos, con buenos ojos, una alta participación de mujeres en cargos directivos y todas estas mujeres estaban muy abiertas a promover la participación de las mujeres en operaciones de maquinaria. Veíamos la participación de las mujeres que generalmente, bueno, que era baja en las empresas constructoras y que se daban en actividades de administración, señalización y aseo. La actividad de maquinaria pesada era la actividad que más demanda tenía y la que más de remuneración otorgaban. Y, bueno, y también en el levantamiento de la cadena de valor se aprovechó para hacer un tipo, grupos focales con las mujeres que estaban, digamos, trabajando en las obras, este 14% de mujeres que estaban en temas de banderillera y de aseo. La mayoría de estas mujeres eran madres, la mayoría madres solteras, y estaban dispuestas a recibir capacitaciones, ¿no?, para mejorar su situación laboral, y estas mujeres no veían problemas en los desplazamientos. Entonces, acá, bueno, el plan de acción de género también consistió en capacitación en temas de maquinaria pesada y en el otorgamiento de pasantías a estas mujeres luego de las capacitaciones. Bueno, algunos de los testimonios, solo había visto varones, ahora ya lo estoy experimentando, ya vi que no es nada difícil, siempre tienes que tener seguridad en ti misma, si no lo tenés, no lo vas a hacer. Siguiente. Y bueno, y estos son algunos números, ¿no? O sea, cuánto duraban las capacitaciones en cada uno de los países, cuántas mujeres se capacitaron, y cuántas mujeres tuvieron pasantías, ¿no? Por ejemplo, si vemos la columna de Paraguay, capacitamos 139 mujeres, pero capacitamos más de 150 hombres también. Acá tuvimos 11 lotes de obras, y cada uno de los lotes de obras tenían que incorporar, luego de las capacitaciones, a cuatro mujeres como pasantías remuneradas. En este caso, todas incorporaron cuatro y hubo una empresa que incorporó una mujer adicional. Y también acá podemos ver que luego de las pasantías, generalmente las empresas absorbían a estas mujeres para continuar con la obra hasta finalizar la misma, ¿no? O sea, hubo un buen desempeño de las mujeres y muchas de ellas fueron absorbidas para luego continuar con los trabajos, ¿no? Siguiente. Y bueno, y acá tenemos algunas lecciones aprendidas que las hemos dividido un poquito por países, pero son generales en todas, ¿no? Promover la participación de mujeres en actividades no tradicionales requiere tratamiento diferenciado en el reclutamiento. O sea, no basta con decir que va a haber capacitaciones para operarios de maquinaria, sino que esta discusión o este reclutamiento tiene que ser bien específico, diciendo vamos a capacitar a mujeres en la operación de maquinaria pesada. Las mujeres también están llamadas a inscribirse para estas capacitaciones y para formar parte de las mismas. También es importante a dónde uno hace estos avisos. Vale, Alejandra, disculpa. Ya tenemos que ir cerrando. Perfecto. Es la última, la última. Muchas veces, digamos, estos avisos, digamos, se tienen que hacer en los colegios, en las iglesias. Muchas veces los avisos tienen que tener a una mujer manejando una maquinaria pesada para realmente promover, digamos, a las mujeres a que se inscriban en este tipo de capacitaciones. Es clave todo este trabajo de la cadena de valor para conocer el mercado previo al diseño de cualquier alternativa. Adaptar las pasantías a los contextos laborales existentes. O sea, si hoy las personas trabajan ocho horas, las pasantías tienen que ser de ocho horas y más o menos tener una remuneración acorde a las que están recibiendo los operarios que hoy están en las obras. Y siempre también tener un asesoramiento especializado en todas estas tareas. O sea, que la capacitación esté brindada por personas que realmente están capacitadas para hacerlo. Y, bueno, y documentar todo este piloto y poder darle seguimiento, digamos, a estas empresas y a estas mujeres que participaron. Bueno, esa sería la experiencia que quería contarles. Bueno, nos quedo abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias. ¿Tenemos un video? ¿Lo presenta Sheila, por favor? Sí, este videito es de la experiencia de... Creemos demasiado importante para el municipio la capacitación de las mujeres. Hoy día ya esas mujeres ya están trabajando en las empresas privadas y, sobre todo, hoy día ya es una realidad, ya se incorporan en el mercado laboral. Es una oportunidad para las mujeres. Ha sido el primer curso realizado en este departamento en donde ha agresado la primera mujer operador básico en el resto de Cámara. Yo, por ejemplo, al llegar, ¿verdad?, cuando iba a ser el primer día que nos iba a enseñar, ¿verdad?, en el simulador, yo tipo que me daba así en la esquinita, ahí nomás. Y el profesor, bueno, primero las chicas y después los hombres así se van acoplando, dice. Y después el profesor decía, a nivel peneo, tí, peyuga, tu peñe, la cuña, me decían así. Nos supimos sobrellevar y son muy capaces también de aprender a ser operadores de máquinas pesadas. La jasea superla, el agua, el que le di la guaja en el agua, el trabajo, pues, porque estamos luchando, hay plata en la mija, porque, no, ya, hoy no ser positivo, y te la inflata a mí la humaba, pues, cómo no, gana mi hija. No hay más, este, hoy la guaja, humaba, por favor, que, a ese supercúrla, humaba, porque, no, hace hombre, no, hace que a mí, vidio, educada, se acasea, así. Ah, ma, a esa, la humaba, porque, a esa, le pide agua, suerte, hija. Me gusta, me encanta hacer lo que, todo es que, en el resto. Me gusta todo lo que sea de máquina sin decidir, me gustó desde que era chica. Yo no le tengo miedo, me subo, bajo, me subo, bajo y así estoy todos los días. Los primeros días que se les asustan, ellos me ven trabajando en la máquina y algunos paranlo y miran a una mujer en el retro. ¿Qué va a hacer en el retro? Dicen, ¿verdad? Pero ahora ya se acostumbran, ve todos los días que nos vamos y trabajamos. Y trabajamos. Y hacemos bien los trabajos también. Los que están acá son estudiantes. Los que están en el campo, la mayoría son amas de casa, madres solteras, ¿verdad? Entonces, una manera también que le pueda ayudar a su familiar. Es una ayuda bastante buena. Y me gustaría trabajar legalmente, trabajar para ayudarlo a mi familia, también desde un tema económico, y también tener una experiencia con esto. Porque es único. No hay muchas mujeres que trabajan en esto tampoco. Bueno, Alejandra, tenemos algunas preguntas. Nos consultan que cómo resolvieron el equilibrio entre las tareas domésticas y el trabajo. Otra, te las voy a decir seguidas para que nos ayudes con una respuesta, una sola respuesta. También, cómo manejaron el tema de equidad salarial. Y si se dio algún tipo de capacitación en las empresas en las que entraron las mujeres sobre acoso y sobre el comportamiento de sus compañeros de trabajo con las mujeres. Bueno, gracias, Sofía. Gracias por las preguntas. O sea, en estos pilotos hemos visto un gran apoyo de las familias, ¿no? O sea, generalmente no son, si es una madre soltera, no es una mujer que vive sola con su hijo, sino que vive en un entorno familiar donde hay un gran apoyo para realizar estos tipos de trabajos. O sea, tenemos otros testimonios de madres hasta hablando de sus hijas que han hecho todos estos trabajos. Entonces, siempre, digamos, o sea, teníamos, las pasantías se adaptaron a las condiciones laborales existentes. O sea, las mujeres tenían que cumplir estas ocho horas. Muchas veces no era en la esquina de su casa. Entonces, contar con el apoyo de la familia es fundamental en estos casos, ¿no? El tema salarial, todas estas pasantías tenían el salario mínimo vigente y más o menos ese es el salario que también reciben los operarios hasta hacer los mismos trabajos, ¿sí? No hemos tenido casos o no tenemos todavía bien registrado cuántos han sido los salarios, o sea, ha habido incremento de salario una vez contratada más allá de los periodos de pasantía. Eso es un buen estudio que debemos seguir, digamos, dándole seguimiento a todo este análisis, ¿no? Y con relación a todos los temas de acoso, ahí en el plan de acción de género incluye, digamos, la contratación de un especialista de género para llevar a cabo todo este proceso. Hubo cursos de sensibilización al inicio y durante el desarrollo de las pasantías para preparar, digamos, a las empresas, a la gente que trabajan las empresas en todo el desarrollo de estos trabajos que se vienen. Y también cada una de las especialistas sociales y las empresas tenían la obligación de realizar un manual de convivencia para la convivencia en la obra, ¿no? O sea, eso también tenemos documentado y podemos pasarle algunos ejemplos de cómo debían comportarse y cómo evitar y cómo denunciar estos temas de acosos en las obras, ¿no? Muchas gracias, Alejandra. Ahora tenemos la segunda pregunta del PUL. Si nos ayudas, Sheila. En América Latina, ¿cree que existe una brecha salarial entre hombres y mujeres? Es decir, ¿las mujeres reciben menor remuneración que los hombres como resultado de su género? Gracias. 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 ¿Tienes el micrófono en mood, Lubina? No te escuchamos. Muy buenos días. Ahora sí. Ok. Muy buenos días. Gracias por la invitación a participar en este evento. Queremos hablarles en este momento de la experiencia de Nicaragua con el programa de microempresas asociativas de mantenimiento vial. Estas son algunas conformadas bajo la figura de cooperativas, organizaciones comunitarias conformadas por personas de muy bajos ingresos, de baja escolaridad que viven en el área de influencia de los caminos. La ley acá en Nicaragua establece que para poder conformarse cooperativas el mínimo de integrantes es 10 personas. Nosotros hemos establecido una longitud promedio para atenderles de tal forma buscándoles un poco también la rentabilidad porque para definir el salario que le pagaría el FOMAP a ellas tenemos que tomar en cuenta que no se les paga el salario mínimo del obrero del campo ni tampoco se les paga el salario establecido para el personal de la construcción. Es como un promedio. Porque tenemos que cuidar de que la formación de ellas fue con un carácter social. Algunas ya tienen casi 20 años de ser cooperativas, nacieron después de uno de estos huracanes en las zonas más devastadas del norte y allí es donde se generó la formación de este programa. Posteriormente ya cuando el fondo de mantenimiento vial tiene fondos propios pasa a ser administrado el programa del MTI hacia nosotros y es cuando ya nosotros comenzamos desde el 2006 a administrarlas completamente. Actualmente tenemos 71 cooperativas atendiendo aproximadamente 4.500 tramos de la red vial mantenible administrada por el FOMAP y estamos generando con ellos unos empleos directos de 1.150 personas entre cabezas de familia. Las actividades que tenemos contratadas con ellos con contratos bianuales son la limpieza del derecho de vía, la limpieza del drenaje longitudinal y transversal, las alcantarillas y puentes con formación de los cauces, la limpieza y remoción de derrumbes menores garantizando de que haya por lo menos la transitabilidad si el derrumbe es de gran magnitud mientras se llega con equipo pesado. Ellas conforman el hombro de forma manual, hacen alguna rectificación de las señales verticales, postes kilométricos o postes de guías en las carreteras, limpian los drenajes de los puentes, limpian las bahías de buses, los depósitos de basura que están colocados en las bahías de buses, el mantenimiento también de las señales verticales y en momentos de propaganda, de época de campañas políticas, estas son manchadas o colocadas con algunos papeletos o algo, ellas tienen el compromiso de limpiarlo, así también darles una limpieza constantemente. Cualquier obstáculo que esté en la vía es obligación de ellos y para nosotros ha sido de gran utilidad en las actividades de emergencia porque por lo menos como ellos están viviendo en el área de influencia de los tramos, ellas inmediatamente pues nos informan de cualquier evento que esté, ya sea un derrumbe, un árbol caído, algún obstáculo que pueda afectar la transitabilidad. Tenemos políticas de contratación de que para formarla no sean familiares, más de tres personas son las que se permiten que puedan ser familias, ellos tienen que estar debidamente inscritos en la entidad que existe en nuestro país y que rectorea lo que es el cooperativismo y se les pide de que, se les da una cantidad de tramos, de tramos que no supere los 85 kilómetros, nosotros tenemos ya tipificado y lo hemos comprobado de que para que sea una cooperativa bien efectiva, ellos tienen más o menos kilómetro año, cinco kilómetros año por integrante. Para nosotros el programa nos ha generado una cantidad de beneficios, tenemos la atención permanente 100% todo el tiempo en la red vial, tenemos mano de obra local específica de cada zona, tenemos que con este programa ellas al firmar un contrato bianual son fácilmente, pueden ser objetos de crédito para maquinaria, para equipos, como les comentaba, intervienen inmediatamente en los tramos, estamos garantizando la participación de género porque dentro de las políticas que tenemos para contratarlas ya de a las nuevas cooperativas que se forman, les exigimos al menos el 10%, o sea, si nosotros les decimos que van a haber 10%, les exigimos porque hay algunos lugares que hay que ser sinceros, no se logra conseguir, pero estemos teniendo la experiencia que en las nuevas de 10 vienen 3, o sea, andamos en el 30, pero eso es solamente en cooperativas nuevas que vienen, el año pasado fueron 2, 3, pero o sea, se ha avanzado en ese sentido debido a esta política, como les decía. Y otro valor agregado tenemos que se tienen identificados sectores en el país que son puntos de fuego en la época de verano, donde hay incendios en el área de influencia, en el derecho de vía, las hemos equipado a ellas con bombas flexibles, y constantemente la entidad INAFOR las está capacitando de cómo atender estos fuegos. Esto, una vez que vio INAFOR, que teníamos esta organización y la forma en que estamos, porque cuando hay emergencias ellas no sirven de comunicación inmediata y nosotros podemos estar teniendo las autoridades con una información casi inmediata de lo que está pasando, entonces así de ahí nació la idea que también puedan atender ellos incendios en el derecho de vía de quema de maleza o cualquier otra cosa y ellos están equipados en aquellas zonas donde es más común que se presenten estos mismos. Para pagarlas nosotros tenemos tipificados los tramos que atienden según la mayor cantidad, el derecho de vía, el ancho, según la cantidad de obras de drenaje que tenga, en tres tipos de tramos, por decir así, tipología 1, tipología 2 y tipología 3, y depende la dificultad, hasta el clima incluye, así se estableció el costo. Pero el costo promedio del programa para el FOMAP es aproximadamente de 1.400 dólares kilómetros año. Con el Banco Mundial teníamos un convenio, vino un convenio de préstamo y se designaron 200 kilómetros que fuesen atendidos por el FOMAP con las personas que habían sido capacitadas para adoquinar los tramos del programa de adoquinado que financia el banco. Entonces se quería aprovechar que esas personas que ya tenían una capacidad como albañiles, que estas mismas personas se conformaran en cooperativas y ellas se quedaran atendiendo los tramos con el mantenimiento. Vimos que en el primer año no logramos cumplir el indicador que nos estaban exigiendo, era superior al 30%, entonces nos pusimos a ver qué estaba pasando y qué podíamos hacer para poderlo lograr. Entonces hicimos una encuesta en 200 personas de las cooperativas y 200 personas de las comunidades de las zonas donde estaban ubicados. Y encontramos que existen limitantes socioculturales y hasta regionales para que puedan promover la participación de la mujer. Por ejemplo, se le hicieron encuestas a algunos hombres que cómo se sentían trabajando con una mujer. En este caso, en algunas zonas fue bastante positivo, diciendo que un 94% dijo que sí, pero otro 6% dijo que no. Entre ese no, encontramos que algunos decían que porque se les pagaba igual y que ellas eran más lentas y que les atrasaba su programa, su jornada laboral del día. Fueron algunos como los que encontramos de que decían hombres. Por otro lado, encontramos también de que les hicimos encuestas de que qué consideraban, de que quiénes eran mejores administradores, una mujer o un hombre, que para qué actividades eran unas podían tener mayor capacidad. Y encontramos que, por ejemplo, tanto en las comunidades como en las cooperativas que, a los integrantes de las cooperativas que se entrevistaron, dijeron que tenían más capacidad para administrar el hogar, un 8 por 8, dijeron que los hombres, 58 dijeron que las mujeres, otras unos 43 dijeron que ambos. Para trabajos manuales, estuvo un poco equilibrado para lo que es la fuerza, para trabajos de fuerza, casi la mayoría dijeron que el hombre. Capacidad para cuidar a los hijos, estuvo equilibrado. También un 64 dijeron que las mujeres, un 44 dijeron que varones. Estas son cantidades de las respuestas que obtuvimos con esa respuesta, la cantidad de las personas que tuvimos para esa respuesta. Y la que tenga capacidad también para educar a los hijos, lo vimos bastante, 84 dijeron que sí, que ambos tienen la misma capacidad. Luvina, tienes un minuto para cerrar. Cómo no, cómo no. Lo que nos permitió con esta encuesta fue un poco sí justificarla ante el banco, de que da la casualidad de que el programa de adoquinado, donde se estaba haciendo este indicador del convenio que estaba financiando en la zona norte, es allí donde encontramos que hay un poco más, digamos nosotros, que los hombres más resistentes a que las mujeres estén trabajando con ellos o que tengan la misma capacidad de ellos. También encontramos que las mujeres integrantes de las cooperativas, si ellas ya tienen una capacidad, porque en el programa les exigimos que se sigan capacitando ellos, ellos se les exige pagar el seguro social y lo que es Inatec aquí, que es donde se les garantiza un poco de capacitación. Las mujeres cuando ya se van preparando, ellos ya quieren ir buscando otra fuente de final, otro trabajo, tal vez que sea un poco más duro que el estar en el campo en el día, pues haciendo el trabajo de chapuda en el campo. Pero el principal reto que tenemos es de revisar, primero le estamos dando un poco el enfoque, es a que las cooperativas estén, exigirles a las nuevas cooperativas que integren mujeres en la fuerza laboral, y les estamos un poco dándoles seguimiento para que se esté en ese marco y se cumpla nosotros tanto con nuestro plan estratégico, ellas con los compromisos que tienen del contrato, y la verdad que nos ha dado resultados más que todo ahora en las nuevas cooperativas que hemos estado formando. Eso sería. Muchas gracias, Luina. Ahora tendremos la presentación de Nérida Acahuasi de Provías, de Perú. Adelante, Nérida. Buenos días. Un gusto. Muchas gracias. Un gusto, Nérida. Adelante, ya proyectan tu presentación. Gracias. Bien, vamos a mencionar la experiencia de incorporar la perspectiva de género en las actividades del mantenimiento vial en los caminos vecinales. Podríamos identificar cuatro etapas significativas, estas inicialmente con los préstamos de los bancos BID y Mundial. Una primera etapa del 95 al 2000, donde no estuvo presente en el diseño del proyecto la perspectiva de género, y de modo natural se vio que hubo un 4% durante ese periodo de mujeres. Llamó la atención el caso de una microempresa conformada exclusivamente por mujeres. Era una zona de población minera, donde los hombres estaban trabajando en mina y optaron por la actividad minera. No había quien se encargue del mantenimiento de las carreteras rehabilitadas, porque el esquema también era el de promover la participación de los pobladores y pobladoras, bueno, inicialmente solo de pobladores, a lo largo del camino rehabilitado. Hasta que estas mujeres se conformaron y dijeron, sí, nosotros podemos, y eso fue un tema de observación interesante, que permitió al Banco Mundial, al Programa de Caminos Rurales de Perú, con apoyo del Banco Mundial, hacer un estudio más específico sobre las relaciones de género en los caminos rurales. Así entramos a la segunda etapa, en el 2001 al 2006, en donde sí la integración de género se planteó desde el diseño del proyecto, se elaboraron planes, matrices, con indicadores, metas y presupuesto dentro de un plan de acción de género, y dos líneas bien claras de intervención, tanto la operacional como la política. En esas condiciones llegamos a una tercera etapa, donde en el país ya estábamos teniendo un marco del proceso de descentralización, y por tanto, estas actividades del mantenimiento de las carreteras vecinales se realizan en el contexto de la gestión de las municipalidades. De ese modo, se realizó la transferencia de la experiencia de incorporar género a los gobiernos locales, quienes ya eran los que iban a hacer las contrataciones y los que hacen las contrataciones para el mantenimiento vial, y también se promovió lo que es la igualdad de género, no solamente en la actividad específica del mantenimiento vial, sino también en el ciclo de la gestión vial, desde el planeamiento, desde las obras de rehabilitación, y terminando en el mantenimiento para cerrar el ciclo. Finalmente, una cuarta etapa, que es la vigente, en donde totalmente las municipalidades están a cargo del mantenimiento vial de los caminos rehabilitados. Se realizan las contrataciones por normas del Estado, por tanto, ya no se permite una asignación de cuotas, que es la que sí se había asignado en la segunda etapa, una cuota de 20% de mujeres en la conformación de las microempresas, pero ya estando con la ley nacional, ya no se permiten cuotas para no distorsionar el tema de la competitividad, pero dado que ya había un trabajo relativamente sostenible de la promoción de la participación de mujeres rurales en el mantenimiento vial, entonces las cuadrillas o grupos de trabajo que se conformaban para presentarse a las licitaciones estaban también integradas por mujeres, muchas de las cuales, las que ya habían participado en los esquemas anteriores y otras mujeres nuevas que veían que sus vecinas, sus paisanas, lo hacían y ellas, ¿por qué no? Entonces, ese es el marco donde actualmente se desarrolla el mantenimiento vial. La siguiente, por favor. ¿Cómo se hizo? En primera instancia, para la segunda etapa, para incorporar la perspectiva de género, lo que se hizo fue criterios de revisar el manual de formación de microempresas, que tenía un enfoque sesgado para contratar exclusivamente hombres, ya que en ese momento era impensable que una mujer, y especialmente rural, donde los estereotipos son mucho más marcados, inclusive participar en actividades, entre comillas, asignadas a los varones, ¿no? Entonces, se revisó todos esos criterios, se eliminaron las barreras y se estableció la cuota de género de 20% de mujeres de una microempresa o asociación para el mantenimiento vial debe de ser mujeres. Entonces, se dio también un bono en el puntaje. Cabe indicar que en el área rural en esos años, actualmente las estadísticas deben de estar más o menos similares, nos arrojaban las estadísticas que había al menos un 27 al 30% de jefaturas de hogar conformadas por mujeres. Entonces, ese era un dato importante. También, ¿qué hicimos en simultáneo? Se hizo talleres mixtos de sensibilización y capacitación, tanto para los operadores del proyecto como para los microempresarios y también para las autoridades locales, ¿no? ¿Para qué? Para que vean que todo este esfuerzo de promover la participación de mujeres tiene que contar, digamos, con un respaldo, digamos, emocional, social y cultural de toda la población. Y también establecimos lo que es los indicadores de monitoreo, 20% de mujeres, como se dice, no solamente para el mantenimiento vial, ya que en el marco del programa de caminos rurales, en esos años se trabajaba también con otro programa que era el mejoramiento de caminos de herradura y otro programa bien bonito llamado la ventana para el desarrollo local. Entonces, en estos tres componentes del programa es que establecimos esta meta. los resultados. Terminada la segunda etapa, estamos hablando del 2006, ¿qué teníamos? De 4% que se contaba mujeres de forma natural, se pasó al 23%. O sea, se superó la meta inclusive en 3% en cuanto a participación de mujeres. Los beneficios de la participación de las mujeres es realizar tareas con eficiencia y responsabilidad. La incorporación de mujeres introdujo al grupo un mayor respeto, incluso por el cumplimiento, por la responsabilidad y por los horarios. Es decir, la presencia de las mujeres ya hacía que los hombres, como decir, como acá decimos ya, se pongan en fila, se pongan derechos. También las mujeres son referentes de control social del grupo y son referentes también de la fiscalización de la ejecución de las tareas, que son las que más o menos expuso la ingeniera que me antecedió 16, algo de 16, 17 partidas específicas para el mantenimiento vial y eran fiscalizadoras también de que la ejecución de las tareas puedan darse con eficiencia. Infunden espíritu de ahorro, promueven espíritu solidario y de cooperación, son eficientes interlocutoras con autoridades locales y población, gestionan con eficiencia y promueven un trato justo, puntual y la cohesión del grupo. Los efectos directos en la vida personal de las mujeres. Al tener acceso al empleo y a recursos en igualdad de derechos, estas destinan el 100% de sus ingresos al hogar, lo que quiere decir mejoras en la educación, mejoras en la alimentación y mejoras en la salud de sus hijos. Estadísticamente también se ha demostrado que el varón asigna un 70% o 60% del ingreso a su hogar y la otra diferencia a veces se va en otros conceptos fuera del hogar. Entonces, esta es una gran ventaja. El reconocimiento también de sus capacidades para realizar todas las tareas de mantenimiento vial. Toda esta experiencia ha generado un empoderamiento en ellas. Un empoderamiento en cuanto a liderazgo, en cuanto a toma de decisiones, no solamente al interior de las microempresas, sino en lo familiar, en lo comunal y en lo político. Porque ahí es donde se ha, como decir, se ha destapado su capacidad de liderazgo. Hay muchas mujeres microempresarias o socias de las microempresas que han participado en estas actividades que al sentirse empoderadas, al sentirse valiosas, han participado también en los escenarios políticos, han sido regidoras, han sido alcaldesas. Y ha sido muy interesante este resultado. La autonomía económica de las mujeres, sobre todo de ese 28 a 30% de hogares jefaturados por mujeres. Y cuando no, un porcentaje más alto aún, que a veces no son jefaturados formalmente por mujeres, pero necesitan tener esa autonomía económica. Ha sido importante para todo esto la superación de prejuicios y estereotipos. Han tenido que envalentonarse, como decimos acá, para que ellas puedan superar. Porque al principio, cuando se les ponía los elementos de seguridad, por ejemplo, el casco, los comparaban con unas orugas que tienen la cabecita en forma de casco, y les decían, parece esa oruguita, que acá se llama chamso, en ciertas regiones. Y entonces ellas se avergonzaban en un principio, llevaban en una bolsita de plástico oculto el casco, y ya en la obra se ponían el casco y el chaleco. Pero poco a poco eso fueron superando, porque ellas veían, recibían su ingreso, mejoraban sus condiciones de vida, mejoraban su estatus, y empezaron a empoderarse. Todo eso sirvió también para esta superación de prejuicios y estereotipos. Nerida, tienes un minuto para cerrar. Muchas gracias. En lecciones aprendidas, ¿qué se hizo bien? Es clave la voluntad institucional de quienes lideran las instituciones. Se contó con planes de acción. ¿Qué se hizo mal? Un débil acompañamiento a partir de la tercera etapa a los gobiernos locales. También hay un débil marco normativo que colisiona a veces con lo que es las normas nacionales de contratación. ¿Qué estaría pendiente? Requiere un marco político y normativo más firme a favor de la igualdad de género. Requiere un mayor compromiso o voluntad institucional de quienes dirigen las instituciones en ese momento, porque mucho tiene que ver con las personas. Y mejorar el seguimiento y acompañamiento a los gobiernos locales. Y la última lámina, que es una idea a fuerza, la pasamos por favor a la siguiente para cerrar esta. La idea a fuerza es el reto como país, a partir de esta experiencia de incorporar la perspectiva de género en el mantenimiento, es promover la inclusión social, la participación civil y mejorar la democracia para una ciudadanía completa. La inclusión social, económica, cultural y política en la experiencia de los caminos rurales y de las mujeres rurales y su acceso a los derechos y recursos en igualdad posibilita un país verdaderamente integrado. Actualmente hay un presupuesto bien grande post-COVID que ha anunciado ayer mismo en nuestro mensaje de la Nación, por nuestro aniversario, nuestro presidente de la República, Ingeniero Martín Vizcarra, ha anunciado cuantiosos presupuestos para generar empleo con igualdad de género o con enfoque de género en el mantenimiento de los caminos nacionales, departamentales y vecinales. Muchas gracias. Muchas gracias, Nerya. Continuamos con la presentación de Andrea Monge, del Banco Interamericano de Desarrollo. Buenas tardes. Que subo la presentación. Perfecto, pueden ver la verdad. Perfecto. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su participación. Yo me voy a concentrar en presentarles los resultados de un estudio que hicimos en Bolivia en el marco de las microempresas de mantenimiento rutinario. Este estudio fue hecho en 2015 y se enfocaba principalmente en analizar los efectos de la participación de mujeres en estas microempresas. El contenido de la presentación se va a dividir en cinco partes principales. Una va a ser el contexto. El segundo, la metodología del estudio. El tercero, voy a presentar los hallazgos principales de este estudio. El cuarto son los aprendizajes y lecciones aprendidas que encontramos gracias al estudio. Y el quinto, unas recomendaciones de política. En el contexto, la Agencia Boliviana de Carreteras es la agencia encargada de la construcción y mantenimiento de la red vial fundamental del país y desarrolló el programa de conservación vial, provial, de Bolivia en el 2000. O sea, que tiene ya 20 años de ejecución. Este programa, al igual que los programas en Nicaragua y en Perú, trabaja a través de la contratación y el fomento del desarrollo de microempresas de mantenimiento vial, que son compuestos por personas que viven en las cercanías de las carreteras. En promedio están compuestos entre 8 a 10 personas por microempresa. En el 2015, que fue cuando hicimos el estudio originalmente, se empleaban a 3.259 personas en 484 microempresas. Y hasta el momento que llevaba 15 años de ejecución el proyecto, ya se habían contratado, se habían empleado a más de 12.000 personas en las comunidades beneficiarias de la zona. Este número es porque los microempresarios van rotando después de cierto tiempo. se les pide esa rotación para poder beneficiar a más gente en la comunidad. En el momento del estudio, aproximadamente el 15.6% de los socios de las microempresas eran mujeres. Y el programa tampoco tenía una perspectiva de género cuando se desarrolló. Así que es un número que se dio naturalmente, no se hizo por ninguna cuota o por ningún programa específico. Podemos decir que el programa tiene tres beneficios o tuvo triple beneficios. Por un lado, para la ABC y para el programa en general, tenía el beneficio de que generar este tipo de microempresas es costo efectivo, es mucho más barato poder contratar a gente que vive en la localidad que tener que desplazar a gente centralizada en cabeceras de los distritos o de las ciudades principales del país a realizar ese trabajo rutinario. También vimos que gracias a los ingresos que generan estas microempresas, se incrementó el ingreso del hogar de los hogares más pobres del país. Y también vimos un cambio notable en la actitud y la situación de las mujeres socias, que es lo que voy a contarles hoy. Ya como les decía, el objetivo del estudio es entender los efectos del programa provial en las mujeres que les voy a denominar a través de la presentación como socias de las microempresas. La metodología que usamos fue tratar de hacer una metodología mixta en donde usamos encuestas combinadas con entrevistas, o sea, hicimos encuestas estandarizadas y estructuradas a 75 socias y a 32 mujeres que vivían en las mismas zonas donde hicimos las entrevistas pero que nunca han participado en el programa, o sea, que son las no socias. Y lo combinamos con estudios más cualitativos a través de entrevistas grupales a las mujeres socias, entrevistas a las mujeres que tenían algún cargo de decisión o de representación dentro de las microempresas y también entrevistas a gerentes y supervisores del programa y algunos de los socios de las microempresas a los varones para comparar la situación y la perspectiva que tenían los varones sobre trabajar con mujeres en las microempresas. Los datos fueron recolectados entre agosto y septiembre del 2015 en tres de los nueve departamentos de Bolivia. Seleccionamos estos tres porque representaban la mayor parte de las áreas del país donde habían microempresas y además nos permitía tener una representatividad de las áreas geográficas del país, Algiplano, Valle y Sierra. Los hallazgos, no voy a contarles en detalle esto porque ahora voy a entrar a cada uno de estos cinco hallazgos. Estos son los principales que conseguimos en la nota que vamos a sacar en un par de meses. Hay más hallazgos, pero me quise concentrar en estos cinco que son los principales y por cuestiones de tiempo. Y se enfocan básicamente en cómo la participación en las microempresas ha resultado en efectos en la autonomía económica de las mujeres, pero también en la toma de decisión. Y también podemos decir que hay algunos efectos positivos, que son la mayoría, y unos cuantos que son negativos, que de ahí es de donde salen las recomendaciones del programa. Antes de iniciar con los hallazgos, quiero darles un poco el perfil de quién es la socia típica de estas microempresas. En promedio, eso es una mujer de 35 años, con primaria completa o inferior. Muchas de ellas, la mitad aproximadamente, se autodefinen como ser de pueblos originarios, campesinas o afro-bolivianas. Muchas de ellas, la mayoría, casi un 70%, está casada o en concubinato y viven con sus parejas. Y en promedio tienen 2.8 hijos, y entre las que tienen hijos, el 28%, o sea, casi un tercio, tiene un hijo menor de 5 años. Esto es realmente importante porque la carga de cuidados que una mujer tiene cuando tiene hijos menores de 5 es mucho mayor que cuando sus hijos ya tienen más de 5 años. El primer hallazgo que encontramos es que las microempresas han permitido tener mayor nivel de ingresos entre las socias y se ha traducido en un empoderamiento económico. El salario de las microempresas ha permitido a las socias mejorar su situación económica y la de sus hogares. Para más o menos el 69% de las socias, el salario que reciben representa más de la mitad o la mitad de los ingresos del hogar. Y para el 32% es el único ingreso que reciben el hogar. Como dato, el salario que reciben las socias es el salario mínimo establecido en el país, o el que era en ese momento del estudio en 2015, que eran 1.460 bolivianos, que representan aproximadamente 210 dólares. Les voy a mostrar esta tabla donde, como pueden ver, el grupo de socias, gracias a este salario adicional, este segundo salario en algunos casos, o el único salario que reciben, se posicionan en mucho mejor condición económica que las no socias. Es decir, más del 60% de las socias tienen un salario superior a los 2.000 bolivianos. Porque si bien el salario mínimo para las microempresas, para los socios de las microempresas, es el de 1.460, en algunos casos es superior, y en algunos casos se combina con los salarios de sus parejas. Mientras que vemos que las no socias se encuentran, tienen un ingreso de hogar inferior a los 2.000 bolivianos, en casi un 60%. Ganar un ingreso propio se tradujo en una autonomía económica para las mujeres. Para casi un tercio de estas mujeres, esta era la primera vez que ellas tenían un empleo formal, y es decir, un ingreso estable y propio. Entre las entrevistadas nos decían que muchas de ellas estaban orgullosas de poder contribuir a las finanzas del hogar. Y como presentaban también para Perú, Nérida lo presentaba, también el dinero que ganan estos ingresos lo dedican casi al 100% a su hogar o a la educación de los hijos. En el hogar muchas veces es para pagar o hacer mejoras en el hogar, para pagar la renta o algunos servicios básicos. Pero muchas nos decían que lo que han hecho también es ayudar a mejorar la educación de sus hijos. De hecho, una de las participantes entrevistadas nos comentaba que gracias a este salario pudo mandar a su hijo a la universidad y era la primera vez que alguien de su familia podía asistir a la universidad. Y para citar una de las mujeres, que decía, me siento bien y segura porque tengo algo seguro para sacar adelante a mis hijos. Esto representa la seguridad de un salario formal que recibes mensualmente. El segundo hallazgo que pudimos notar es que hubo un incremento en la capacidad de decisión de estas mujeres socias en el hogar. Si bien no podemos atribuir todo el efecto al programa en sí mismo, porque puede ser que estas mujeres ya decidieron participar en estos programas porque ya tenían cierto nivel de empoderamiento, sí podemos decir que hubo ciertos cambios gracias a las entrevistas cualitativas. Y como pueden ver, entre las mujeres socias, más del 70% nos declaró que ellas pueden tomar solas la decisión de trabajar o no trabajar en sus hogares. Mientras que entre las no socias, solo el 50% considera que podía tomar esa decisión, que si no era su marido el que lo tenía que hacer, o en una decisión mutua. También es importante ver que las mujeres socias tienen mucho poder de decisión sobre cómo usar los ingresos de su hogar y cómo se distribuyen esos en su hogar. Entonces, ellas son quienes toman la decisión de qué comida comprar, qué cosas comprar para la casa, dónde vivir. También tiene efectos en... Vimos que este empoderamiento en la toma de decisión de las mujeres también se tradujo no solo en un empoderamiento económico, sino también en una voz para ellas, en lo que llamamos nosotros la agencia, que es la capacidad de decisión y de tomar una decisión que tienen las mujeres sobre otras relaciones y otras actividades dentro del hogar. Como, por ejemplo, qué hacer si un niño se enferma. Son ellas quienes toman las decisiones. Qué tipo de educación deberían recibir a los hijos y cómo criar. Y esto lo quiero matizar porque no quiere decir que son solo ellas las que toman la decisión, pero ahora ellas declaran que sienten que pueden decir algo y que su voz cuenta dentro del hogar cuando se tiene que tomar una de estas decisiones. Andrea, tienes un minuto para cerrar. Ok. También vimos que la autoestima ha incrementado bastante. Hay varias citas que lo demuestran esto. Voy a leer solo una para darles un ejemplo. Pero, por ejemplo, una de ellas dice que desde que iniciaron el trabajo en las microempresas se sienten más seguras de compartir sus ideas, de opinar, de tomar conocimiento, de... sienten que tienen más conocimiento y experiencia. Otro de los hallazgos que encontramos, que este es uno de los negativos, es que las socias continúan siendo las principales responsables del cuidado del hogar. Las tareas de cuidado y de mantenimiento del hogar recaen sobre todo sobre las mujeres, tanto socias como no socias. Pero hemos visto una leve transferencia de esa responsabilidad entre las mujeres no socias hacia sus parejas y en algunos casos hacia sus hijas o alguna otra mujer dentro del hogar. Entonces vemos que hay una distribución un poco más balanceada en el cuidado de los niños dentro de los hogares de las socias que las no socias. Creo que uno de los temas más importantes voy a ir rápidamente porque sí que me quedó un minuto, pero uno de los temas más importantes que pudimos encontrar es que esta oportunidad de trabajar en estas microempresas ha creado un proceso de cambio dentro de las comunidades y dentro de las mismas mujeres socias. Muchas de ellas nos comentaban que la decisión de trabajar en estas microempresas fue porque la situación económica del hogar era pobre y mala y que se vieron obligadas a trabajar y que ellas mismas tenían un prejuicio de trabajar o no en esta industria tan tradicional y dejar sus hogares. Pero gracias a las capacitaciones que reciben al ver a otras mujeres trabajando ellas notaron que pueden realizar este tipo de trabajo, que hay beneficios dentro de sus hogares y al mismo tiempo ayudaron a cambiar la percepción dentro de sus comunidades de quienes pueden realizar este tipo de trabajo y que las mujeres efectivamente pueden realizarlo. Entre los aprendizajes que tenemos voy a hacerlo rápidamente pero para muchas esta es una puerta de entrada este trabajo representa una entrada es un salario mínimo no les va a cambiar la vida pero sí les está cambiando la visión que tienen sobre ellas mismas y les está ayudando a desarrollar nuevas habilidades. También vemos que este espacio de capacitación les permite a las mujeres ir desarrollando nuevas habilidades que les permita crecer profesionalmente y además les permite tener una red social y de intercambio con otras mujeres que normalmente no las tenían. Y como recomendaciones principalmente lo que aprendimos de este programa es que no tiene una perspectiva de género la recomendación principal que se le hizo a Provial es tratar de incluir una perspectiva de género por ejemplo si bien no se pueden implementar cuotas pero por lo menos tratar de tener acciones más dirigidas a reclutar a estas mujeres ir a lugares donde ellas se presentan para poder por ejemplo las escuelas o los mercados para contarles sobre las oportunidades laborales que hay acá y así fomentar más mujeres en estos puestos. También nos dimos cuenta que como pueden ver muchas de estas mujeres tienen niños pequeños a su cargo y tal vez una de las políticas que se deberían considerar es crear algún servicio de cuidado para la comunidad o para que estas mujeres no tengan que llevar a los niños a sus puestos de trabajo y finalmente las capacitaciones creemos que este tipo de programas tienen la posibilidad de ayudar a desarrollar las capacidades de las mujeres o más ofreciendo otro tipo de capacitación que no se limite al trabajo que tienen que hacer en las microempresas pero que puede ir más allá como el de maquinaria pesadas o algún tipo de puestos de liderazgo y representación dentro de estos programas. Gracias y perdón por el tiempo. Gracias Andrea no te preocupes muy interesante el tema había mucho que decir. Vamos a atender algunas de las preguntas tenemos para Nicaragua para Lubina ¿Cómo se realiza la contratación de las microempresas? ¿Es contratación directa? ¿Lo permite la ley? Y la otra pregunta es si les dan capacitación en el área administrativa para poder sostener y dar la rentabilidad a las microempresas. Ok la modalidad de contratación es una contratación simplificada sin embargo tenemos la se hace todo el procedimiento de la publicación en el sistema en el portal pero algunas auditorías han cuestionado un poco por qué contratación directa se les ha demostrado de que son proveedores únicos de los tramos donde se conforman y cómo garantizamos eso nosotros de tener proveedores únicos coordinamos con el Ministerio de Economía Familiar que es el que lleva la rectorea del cooperativismo que no le dé registro a una cooperativa si no tiene el aval nuestro ¿Qué quiere decir eso? O sea no se puede conformar una cooperativa en un tramo que ya está otro entonces eso nos lo garantiza la coordinación que hicimos con esta entidad de que ellos tienen que requerir un aval de que en qué tramo es que se quieren formar para atender que en qué tramo se quieren conformar y ver si nosotros no tenemos otra otro impedimento para que ellos se conforman entonces con eso garantizamos el que sean proveedores únicos y el proceso de ley ya eso se se solventó esa situación con algunos auditores que tenían esa inquietud que como demostrábamos que para utilizar esa modalidad eran proveedores únicos y fue fácil con una constancia solicitándole a esta entidad en qué cooperativas tenía registrado en el municipio tal al que pertenecen los tramos el otro caso de la capacitación es que se reciben nosotros constantemente para les garantizamos capacitación en cooperativismo capacitación en salud sexual y reproductiva capacitación en la misma equidad de género en seguridad de higiene ocupacional que es ahí donde se aborre este tema este seguridad vial técnicas de administración un poco para que ellos vean que un poco sus ingresos y ahora también hemos estado explicándoles los beneficios los derechos y las obligaciones que tienen tanto como mantenerse en el sistema de salud porque nosotros les exigimos en su factura para hacerles cancelación de su pago de avalúo mensual tienen que entregarnos la garantía de que ellos ya pagaron su cuota al seguro social y tenemos muy poca deserción muy poca deserción generalmente los cambios que se dan en nuestro caso es básicamente por jubilación muchas gracias Luvina tenemos otra pregunta es por cuánto tiempo permanecen los trabajadores en la microempresa cada cuánto se da la rotación esto creo yo que es para Nérida al ser exigida la rotación han hecho seguimiento de qué sucede con las personas que estaban trabajando y por la rotación que y por la rotación perdieron su trabajo o es rotación del sitio en el que trabajan y no el personal completo hola gracias me permiten respondo si adelante Nere gracias si en el periodo en que las contrataciones eran directas en el marco de los programas financiados por los bancos BID y BID sí había una política de rotación porque había tanta demanda de mano de obra entonces en ese ciclo de rotación no había ninguna dificultad más bien se daba oportunidad a más personas más personas se capacitaban y eso ha permitido que en la etapa posterior de la tercera y cuarta etapa actual en donde las contrataciones ya no son directas sino vía concurso por normas nacionales haya esa afluencia esa oferta de mano de obra ya calificada en términos de experiencia entonces esa es la digamos la situación que se ha vivido en el Perú tanto en términos de rotación de mano de obra que fue cuando los contratos eran directos como la actual que ya no se hace rotación sino es por contrato perfecto muchas gracias Nere gracias a todas las expositoras vamos a seguir con la tercera pregunta del poll Sheila del total de mujeres en Costa Rica en la fuerza laboral ¿qué porcentaje se encuentra en el sector servicios? ¿qué porcentaje de mujeres? ¿qué porcentaje de mujeres? ¿qué porcentaje de mujeres? Gracias. Gracias, hemos terminado el periodo de respuesta. Ahora vamos a continuar con la última presentación, para el cual nos acompaña el ingeniero Eduardo Barquero Solano, director de la asesoría técnica de GIZ International Service para el programa Red Vial Cantonal 2, y la señora auxiliadora Cascante, especialista en temas de desarrollo de capacidades y género en dicho programa, quienes compartirán su experiencia incorporando la perspectiva de género en el sector transporte en Costa Rica. Adelante, don Eduardo y auxiliadora. Gracias. 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 Sí, ahora sí. Disculpen. Tenemos un tema técnico aquí que resolver. Y vamos a ver si... A ver. Estamos viendo una lámina, pero adelante, no la primera. Sí, estamos. Ahora sí, la primera. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, un gusto. Disculpen los temas ahí tecnológicos. A ver, presentamos el programa Red Vial Cantonal que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica, con el saludo del señor ministro ahora temprano, referente a fortalecer y desarrollar capacidades en los gobiernos locales para que se conviertan en verdaderos gestores de su red vial, gestores de caminos y calles urbanas, que tenemos en Costa Rica en un total de 82% del total de la red vial en manos de las municipalidades. Y esto constituye alrededor de 37 mil kilómetros de caminos que tenemos que atender todos los días. El programa, para comentarlo, tenemos una participación de un 57% de mujeres en el equipo de trabajo que hacemos labores de supervisión y de campo y minería. Y estamos, si consideramos que el programa está haciéndose en dos etapas. Estamos en una segunda etapa en donde vamos a trabajar con mayor ahínco en su componente que vamos a presentar aquí también de microempresas de mantenimiento comunitario con la opción de desarrollos progresivos. Le paso la palabra a mi auxiliadora. Gracias. En la primera fase del programa de la red vial cantonal que desarrollamos el primer piloto de microempresas de mantenimiento por estándares comunitarias fue entre los años 2015 y 2017. Conformamos cuatro microempresas en zonas rurales y se generaron 50 empleos. Atendimos en total 180 kilómetros. Y, bueno, esta experiencia de microempresas en modalidad de piloto nos generó una serie de lecciones aprendidas que vamos a compartir con ustedes más adelante, pero que nos permitió variar el modelo de cooperativas autogestionarias que fue como se conformaron estas cuatro microempresas para enrumbarnos a trabajar con asociaciones de desarrollo locales, asociaciones de desarrollo comunitarios, que son estructuras que existen en el país casi en cualquier barrio con mucha fortaleza organizativa. Y la propuesta para esta segunda fase es trabajar, desarrollar nuevas 20 microempresas mediante asociaciones de desarrollo comunales. Los fundamentos de este proceso de microempresas, de mantenimiento por estándares comunitarios, como lo estamos implementando en Costa Rica, pues busca propiciar valores y confianza para la equidad de género en la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de caminos, empoderar la equidad de género con conocimientos y destrezas, y balancear los equipos de trabajo bajo criterios de rendimiento y calidad. Es un tema fundamental, así como impulsar acciones afirmativas para ampliar las oportunidades de participación de las mujeres en todas las etapas de la rehabilitación y mantenimiento de caminos. Aquí hay que agregar que como OJ y Z, tenemos ya varias décadas de trabajar en Costa Rica en este campo, y hemos encontrado que las mujeres tienen una serie de bondades, atributos, rasgos personales, como por ejemplo, ser mejoras planificadoras, ser más constantes, más fieles en los trabajos, que como por ejemplo, el mantenimiento de caminos son fundamentales para que encontremos una herramienta diferente de atender a esta creciente siempre demanda de mejoramiento y rehabilitación vial. Tenemos entonces una participación que tuvimos en el programa que ya mencionó auxiliadora 1, una participación del 27% de mujeres y un 73% de hombres. Y bueno, en Costa Rica, como ya lo mencionó el ministro de Transporte, don Rodolfo Méndez, existe toda una política y una normativa nacional que refuerza el tema de la equidad de género, siendo algunos, en la lámina ven una serie de estos fundamentos normativos y legales, pero yo quisiera referirme, por ejemplo, tenemos una política de igualdad de género que va con un horizonte del 2018 al 2030 y tiene en el eje 3, específicamente en el resultado 15, hace referencia a la necesidad de promover el acceso a recursos productivos, trabajo, financiamiento y movilidad de las mujeres. Es en este, enmarcada en esta política, en este eje y en este resultado que el programa desarrolla este proyecto de microempresas. Como dice don Obardo, tuvimos un 27% de participación de mujeres en la primera fase, pero todas las personas que están participando en esta reunión hoy, que allí están nuestras promotoras y promotores sociales de las 20 municipalidades que están participando ahora en este nuevo proceso de microempresas, tenemos clarísimo que vamos a hacer ingentes esfuerzos para que más del 30% de mujeres participen ahora en estas nuevas 20 microempresas que estamos creando. Tenemos algunos beneficios de incluir mujeres en este concepto, porque aquí entonces rompemos esquemas laborales para el acceso de mujeres a espacios no tradicionales, se abre el acceso de mujeres a espacios de toma de decisión vinculadas a actividades productivas, el fortalecimiento de la autoestima y la independencia económica, esto es un salario igual por mayor capacidad de negociación, tengo, verdad, estoy mejor empoderada, si soy mujer y entonces tengo mayores oportunidades de negociar, mejoras en los tiempos de entrega, la constancia, la mayor constancia como labor vital en mantenimiento vial y necesidades atendidas con seguridad de los niños, que tienen que estar asociados con todos estos procesos, tener hijos e hijas con mejor acceso, oportunidades educativas y oportunidades para facilitar la incorporación de mujeres como cambios en las herramientas de trabajo que benefician los índices de rendimiento, carretillos, palas largas y otros que vamos a mencionar hasta el final de la presentación, pero aquí solo para mostrar a la derecha el trabajo que se hace en otros países con carretillas que tienen un mejor balance, en donde solo tengo que hacer el esfuerzo de tracción y no tengo que llevar la carga de los carretillos que usamos tradicionalmente para los ambientes netamente masculinos. Una cosa importantísima que tuvimos en el piloto fue la participación y el liderazgo que asumieron las mujeres de las cuatro microempresas creadas, dos quedaron en manos de mujeres en cuanto a roles como la gerencia o como la presidencia de la junta directiva y bueno, marcaron una enorme, marcaron pauta en el sentido de su capacidad de negociación con sus otras compañeras mujeres o con sus compañeros varones, introducir elementos como la disciplina, la puntualidad en el trabajo, la calidad del trabajo que se realizaba. Entonces fue una generación de liderazgo espontáneo que por supuesto fue reforzado por el programa, pero se caracterizó por ese liderazgo que tomaron las mujeres. Nosotros esperamos ampliar la participación de las mujeres como ya lo dije en esta segunda fase, hacer un, impulsar un acentuado enfoque de género en la constitución de las microempresas con mucha mayor claridad de lo que pudimos hacer en la fase 1, desarrollar capacidades con perspectiva de género en estos procesos, ya sea con instituciones existentes nacionales como con contrataciones puntuales que vamos, estamos haciendo para reforzar este proceso y todo esto está basado en unas guías que han sido elaboradas en la primera fase, guías que hemos actualizado, que hemos ido mejorando de acuerdo al nuevo modelo y muy importante, hemos introducido acciones afirmativas para garantizar la participación de mujeres en las microempresas. Por ejemplo, solo básico excluir el requerimiento de que tuvieran las mujeres que tener conocimientos en temas de construcción de obras civiles, que era un requisito que teníamos que aplicar anteriormente y ahora bueno, lo que hicimos fue introducir una serie de habilidades en oficios, pero por medio de capacitación posterior y no como requisito de ingreso. Las actividades de las microempresas de mantenimiento comunitarias por estándares comunitarias, hay que decir que es un tema que como ya les pusieron las compañeras anteriormente, nos hace mucha falta en nuestros países latinoamericanos, perdón, porque es una tarea que tenemos sin resolver aún. Nos encanta rehabilitar y construir carreteras, pero el mantenimiento lo dejamos de lado. Aquí tenemos un total de 12 actividades que ya fueron puestas parcialmente por las compañeras anteriormente expositoras. Nosotros le estamos agregando en Costa Rica un tema de reparaciones y mejoramientos progresivos, además de tensión de emergencias, que pretende abrir el modelo de negocio de las microempresas hacia otras opciones de mantenimiento, de infraestructura social, de parques y de otros labores que están ahí muy cercanos a los gobiernos locales y con muchas necesidades, atención de lotes, baldíos, y otras labores como construcción de aceras para ampliar y darle también a las microempresas mayores tareas en este nuevo giro que tenemos que hacer en nuestros países hacia la movilidad y asegurar la movilidad en primera instancia a nivel local. Es una de las tareas que estamos, digamos, evidenciando que no se ha tratado con suficiente interés. Tenemos un minuto para cerrar, por favor. Bueno, las políticas que tratamos de impulsar para reforzar este proceso de microempresas tiene que ver con hacer lobby también a nivel de las autoridades legislativas del país para mejorar la posibilidad de contrataciones por parte de los gobiernos locales que es el esquema que estamos manejando que en eso es similar a lo que ya expresaron las compañeras y abrir la participación y control social de las comunidades que es un aspecto relevante en este modelo. Bueno, entonces para cerrar presentarles que tenemos que trabajar en todos nuestros países hacia buscar herramientas apropiadas para que las mujeres trabajen mucho más fortalecidas en rehabilitación y mantenimiento de caminos, solucionar todos los temas de lisaje de materiales, ¿verdad? Dos hombres se plantan y levantan un tubo de concreto de 60 o 80 centímetros y lo colocan en una zanja, pero utilizar con tubos sencillos temas de máquinas simples que conocemos desde poleas, desde palancas, cuñas, etcétera, para montarlos en una carretilla como vemos en la fotografía del centro, las palas largas para liberar nuestras columnas de nuestros trabajadores y trabajadoras. En otros países es obligatorio usar palas largas en donde yo las apoyo en la pierna y entonces hago la carga de las carretillas, usar lo que tenemos aquí a la derecha, carretillos eléctricos que ya existen, que nos dan una mayor opción de flexibilizar y agilizar el trabajo con participación de mujeres y hay otras cosas como de veras todo este manejo de máquinas simples que nos harían mucho más liviano el trabajo de construcción y con esto pues rol y beneficios de las mujeres en las microempresas nos da para tener un trabajo más solidario, competitivo y con garantías sociales que les aporten solidez en su autovaloración y desempeño y su rol es vital lo que consideramos en el programa para la innovación y el uso de tecnologías de avanzada, de mayor producción y costo-efectividad de los servicios y hacer con esto una multifuncionalidad de la mujer que conlleva a un aumento de la productividad de las microempresas es un tema fundamental que lo tenemos como objetivo. Cerrando, despacio, este rótulo es de una de las compañeras vecinas aquí de que están hombres y mujeres trabajando para hacer el enfoque del ciclo de vida de los proyectos comprender por qué la importancia del mantenimiento y esto lo vamos a hacer de mejor manera si incorporamos más y más mujeres en los trabajos de rehabilitación y mantenimiento bien. Muchas gracias. Muchas gracias a don Eduardo y auxiliadora. Vamos a proceder con la última pregunta del poll. Sheila, a ver si nos puedes ayudar. Dice, del total de empleados en el sector construcción en Costa Rica, ¿qué porcentaje representan las mujeres? ¿qué porcentaje de las mujeres? ¿qué porcentaje de las mujeres? Bueno, hemos finalizado el poll. Han estado muy interesantes las presentaciones y por lo tanto les hemos dado cada uno un minutito extra y se nos ha reducido el tiempo final de comentarios y preguntas, pero si tienen alguna pregunta adicional la pueden enviar a mi correo electrónico sofiaf.iadv.rg ustedes recibieron la convocatoria del evento por este correo. Entonces, ahí lo tienen en sus listas de contactos y nosotros les estaremos respondiendo tan pronto sea posible. por último invitamos a Mauricio Bayona especialista senior de transporte del Banco Interamericano de Desarrollo para presentar las conclusiones del taller. Muchas gracias Mauricio. Gracias Sofía, muchas gracias a todos. Quiero darles el agradecimiento a todas y todos por participar en este evento que para nosotros la verdad es muy importante agradecer al señor ministro y al representante del banco sus palabras de apertura y quisiéramos en esta sesión presentar el resultado de las cuatro preguntas del poll que vamos a comparar con los resultados promedios que tenemos en el resto de América Latina. Mientras ponen las preguntas quisiera destacar tres puntos. El primero, no hay duda del aporte que pueden hacer las mujeres a el sector de infraestructura. Es claro, lo vimos en las presentaciones que pueden aportar, hacer mayores aportes al hogar, también contribuir al PIB, pero el sector de infraestructura es un sector que tiene mucha oportunidad de mejora. Tenemos, es un sector que tiene costos adicionales y demoras del orden del 38% y todas las perspectivas, todas las nuevas ideas que puedan salir de las mujeres para ayudar a mejorar esto serán bienvenidas. Segundo, tenemos las dos metas que quisiera destacar del banco, cómo poder aumentar la participación de las mujeres en los trabajos calificados en el sector de infraestructura, pero también cómo ofrecer una mejor infraestructura para la participación de las mujeres. Y vemos muchos ejemplos de lo que es la participación de las mujeres. no sé si me están oyendo, tengo problemas con el micrófono. Sí, en este momento sí lo oímos, se ha cortado un poquito, pero sí. Ok, perfecto. Entonces, pasemos a las preguntas. La primera pregunta en promedio es la laboral del sector transporte. tenemos que la respuesta es del 15%, que es consistente con los valores promedios que tenemos en América Latina, por lo tanto, Costa Rica está dentro del promedio. Si podemos avanzar a la segunda, por favor. Recuerdo, la segunda es en América Latina cree que existe una brecha salarial y la respuesta es del sí, es mayor al 15%, lo cual también es consistente con el promedio de respuestas en América Latina, pero creemos que hay un gran trabajo por hacer allí, en este sector. La tercera pregunta, por favor. Esta es del total de mujeres en Costa Rica en la fuerza laboral ¿qué porcentaje se encuentra en el sector servicios? Se indica que es menos del 50% de la fuerza laboral en América Latina, es más del 80%. Luego, aquí hay una diferencia respecto al resto de los países que vale la pena, digamos, investigar qué puede significar para Costa Rica. Y la última pregunta, que tiene que ver con el total de empleados del sector de la construcción en Costa Rica, qué porcentaje representan las mujeres, dice alrededor del 2%, en el resto de América Latina está alrededor del 5%, luego también aquí hay una diferencia importante, creo que demuestra claramente la realidad del sector de la construcción en Costa Rica, nosotros que estamos al frente de las obras, lo vemos, lo percibimos así, por esa razón hemos decidido promover la participación de las mujeres en este sector con todos los beneficios que esto implica, por lo tanto no quisiera extenderme más, no quisiera ir más allá del tiempo que hemos destinado para esto, agradecerles su participación, destacar la participación del público que estuvo todo el tiempo pendiente y agradecemos nuevamente que estén pendientes de todo lo que vamos a hacer en adelante en esta iniciativa. Muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Gracias a todos por su tiempo, damos por concluido el evento y les estaremos compartiendo pronto las presentaciones por ir. Que pasen un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!